Bonita Feria de Pinos y las carreras 25 de febrero era la fecha esperada para jugar las carreras así estaban programadas en el carril del obraje se juntó la caballada el curita de la blanca su dueño dijo buendía el loco era de Loreto Nacho desde allá venía a jugar 300 varas se arribaron ese día al corredor del curita el camorras le apodaban corjito le montó al loco porque nadie se arriesgaba según dicen ya sabían que el cuaco no se prestaba como a las 6 de la tarde las apuestas se encerraron la muerte llegó a la pista los caballos la miraron se pusieron muy nerviosos cuando los encajonaron cuando se abrieron las puertas dispararon como rayo corjito iba por delante era audaz y muy liviano pero en las 300 varas se empalmaron los caballos cuando cruzaron la meta el loco se trompezó se recargó a la derecha y a don Lalo se llevó al niño Israel Camacho Diosito se lo llevó el caballo hecho maromas entre la gente pasó dejando muertos y heridos corjito se destantió iba colgado de las riendas y el caballo lo pisó la patrulla preventiva salió de ahí derrapando corjito iba mal herido mucho se iba desangrando pero después de dos meses volvió a casa caminando vuela, vuela, palomita llévale estas oraciones a la tumba de don Lalo y a la de Camacho Flores me despido vuelvo pronto señores apostadores no pertenezco al mundo donde vives no sé y eso me causa la tristeza tú vives incrustada en la fortuna yo vivo encadenado en mi pobreza pondré mi corazón bajo mil llaves para que ya no puedas lastimarlo quieres divertirte ve a la feria ahí podrás comprar hasta milagros tú vives el amor según su mundo le entiendas el valor a las pasiones vendida una esperanza estoy viviendo tú vives destrozando corazones el sol y la esperanza son eternos el odio y el amor son compañeros tú puedes presumir de mil amores yo puedo presumir que fui el primero pondré mi corazón bajo mil llaves para que ya no puedas lastimarlo si quieres divertirte ve a la feria ahí podrás comprar hasta milagros tú pides el amor según su mundo le entiendas el valor a las pasiones vendida una esperanza estoy viviendo tú vives destrozando corazones